¿Qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana de los mercados. Iniciemos con el mercado internacional, renta fija internacional. Una buena semana para los bonos del gobierno americano, los tesoros, en su plazo a 10 años, ubicándose en niveles del 4.58%. A su vez, las acciones internacionales, buena semana también, el Standard & Poor's 500 acumulando ganancias cercanas al 5% y el Eurostock con valorizaciones superiores al 4%. Datos importantes en el mercado internacional, la FED decidió mantener su tasa de interés en el rango entre el 5.25% y el 5.50% y también salió un buen dato de inflación para la eurozona en el mes de octubre, la cual la ubicó en el 2.9%, el dato más bajo en los últimos dos años. Por su parte, mercado local, renta fija local, una buena semana para los bonos del gobierno colombiano, los tesoros en su plazo a 10 años, negociándose en el rango del 11%, el dólar con fuertes descensos, cotizándose en niveles inferiores a los 4.000 pesos y una semana sin muchos movimientos para las acciones locales. Datos importantes durante la semana, el martes 31 de octubre, el Banco de la República decidió mantener su tasa de interés en el 13.25% y también se publicó la tasa de desempleo para el mes de septiembre, la cual se ubicó en el rango del 9.3%, cifra inferior a septiembre del año 2022, que estábamos en niveles del 10.5%. Muchas gracias. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic, patrocinado por Bancolombia.